No olvidé el lugar donde te conocí Pero olvidé cómo llegaste a mí Las palabras que dije también las perdí No sé por qué nunca las escribí Toda la vida te puede cambiar en un segundo Sabes que de pronto puedes aparecer en otro mundo Un inventario tenemos que hacer para no olvidar lo que fue No dejes de contar cada segundo que hemos compartido Un inventario tenemos que hacer para no olvidar lo que fue No dejes de contar cada segundo que me estás conmigo No hay manera, no hay forma que vuelvas en ti Lo que tu voz siempre causaba en mí Al final solo quedan momentos así Por eso yo ya no los dejo ir Toda la vida te puede cambiar en un segundo En un segundo Sabes que de pronto puedes aparecer en otro mundo Un inventario tenemos que hacer para no olvidar lo que fue No dejes de contar cada segundo que hemos compartido Un inventario tenemos que hacer para no olvidar lo que fue No dejes de contar cada segundo que no estás conmigo Toda la vida te puede cambiar en un segundo No dejes de contar cada segundo que no estás conmigo No dejes de contar cada segundo que no estás conmigo No dejes de contar cada segundo que no estás conmigo No dejes de contar cada segundo que no estás conmigo Gracias.